En el norte de México tienen una forma muy particular de hablar, que llama la atención de otros mexicanos y extranjeros de otros países hispanos. Estos son algunos ejemplos. Cuando tú vienes a Tijuana, las quesadillas son de queso, los esquites son enlotes en vaso y los tacos llevan aguacate. Gente, espero que todos anden al 100. En este día vamos a enseñarles las 30 palabras que usamos en nuestra hermosa ciudad Juárez. ¿Qué hubo compa? Te estuve marcando y no contestas. ¿Cómo andas? ¿Vamos a una fiesta o qué? Me avisas para llegar a tiempo en el carro y recogerte. ¿Por qué los norteños hablan de esta forma? Eso es algo que veremos a continuación en este video. Para saber los orígenes del acento norteño, hay que desplazarse al siglo XVI, cuando los primeros colonos llegaron al norte de México. Los primeros españoles que se asentaron en esta región, fueron aquellos procedentes del País Vasco, que hablaban el euskera además del español. El País Vasco es una comunidad autónoma española, situada en el extremo oriental de la costa del Mar Cantábrico, limítrofe con Francia. Aunque mucho más adelante se fueron asentando personas de otras partes de México, descendientes de criollos y mestizos, con varias generaciones ya en la colonia. Desde el auge minero de la región en el año 1546, el acento norteño tiene su mayor influencia en el español vasco-navarra. El euskera dejó palabras en el español mexicano en general, pero principalmente en el norteño, tales como carrilla, chamarra, chaparro, arroyo, ama, maitazuna, urbi, auscalo. Con el paso del tiempo, el norte de México también ha recibido inmigrantes libaneses, judíos, alemanes, italianos, franceses e irlandeses. Esto, junto con la proximidad que tiene con los Estados Unidos, ha propiciado que los dialectos de la región utilicen una gran cantidad de extranjerismos, principalmente anglicismos. Así que, el español norteño de México tiene varias influencias, pero el núcleo principal de este acento se encuentra en el español vasco y el euskera. Sin duda alguna, un acento muy interesante. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Darío Reporta